Mansur y Jaldo supervisaron obras de ampliación en la Policlínica Juan Villalonga. Viendo este avance de obra importante acá en el CAP Villalonga, que tiene que ver con ampliaciones de consultorio y otras salas para rehabilitación, pero digo para entender un poco la magnitud y el volumen de atención. Acá nos decían que se atienden por mes más de 10.000 personas que vienen acá a hacerse sus controles y a resolver los problemas a este nivel de complejidad. Son 10.000 personas que no van a los hospitales centrales. Esta Policlínica es una Policlínica que da mucha respuesta, tiene una dirección de excelencia con un equipo, con un personal que da muestra de la vocación que tienen todos los días. Estamos en una zona donde hubo un brote de dengue muy importante y en esta Policlínica se atendieron a los pacientes, se los contuvo, se los hidrató. Esa capacidad de respuesta que tiene esta Policlínica ha evitado derivaciones a hospitales centrales. El comentario hacia el personal de acá, de la Policlínica, fue excelente por parte de los pacientes y de algunas personas que están acá. Y eso es muy, muy, muy importante porque podemos hacer la obra, pero si no le damos la sustancia y el contenido con el personal, y hablo de todo el personal, desde el que se encarga de la limpieza hasta los enfermeros y los profesionales, la verdad que han sido destacados y eso nos llena de orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias!